Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor